Por mi parte, varias cosas. Primero, agradecer al alcalde del Real Sitio la bienvenida y la acogida en su municipio. También a celebrar la presencia del compañero, el consejero de Medio Ambiente, de Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, acompañado de la directora de Biodiversidad y también, por supuesto, del director del organismo autónomo Parques Nacionales, nuestro staff, el coordinador de la Dirección General de Medio Natural de la Junta. Creo que es un patronato especial y es una jornada especial, lo ha dicho el alcalde. Especial porque hemos reconocido a cinco brillantes trayectorias de personal técnico que ha trabajado de forma importante en el parque. Algunos han cesado su actividad por la edad de jubilación, algunas otras personas se han ido. Estamos hablando de Patricia, de Yudí, de Francisco Javier, Javier y Roberto, y que es lo mínimo, ¿no? O manejarles por parte del patronato que estaba aquí presente, con los alcaldes como parte fundamental, ¿no?, y reconociendo su labor. En segundo lugar, es un patronato que, como ha dicho también el alcalde de la Resitio, recupera la presencialidad después de la pandemia, ¿no?, que es bueno celebrar, por lo tanto, esa absoluta normalidad, porque hasta ahora los patronatos han sido, desde la pandemia, telemáticos. El patronato hoy es un patronato ordinario, es un patronato, uno de los 14 que se han celebrado en la vida del parque. Es el año 10 de los patronatos, celebramos el décimo aniversario del primer patronato, han sido 14 en total en los 10 años de este parque de 11 años de vigor, ¿no?, declarado por ley del Estado en el año 2013. Ahí se va a exponer en ese patronato distintos puntos de orden del día, la memoria de las actividades del año 2013, las inversiones realizadas en el año 2013, se va a informar también de distintos proyectos por parte de los codirectores del parque de Castilla y León y de la vertiente madrileña, y vamos a hablar también de inversiones, ¿no?, inversiones importantes que está recibiendo y que va a recibir este parque nacional durante el año 24, impulsadas por los fondos europeos Next Generation, y que concretamente en la vertiente de Castilla y León, lo que entre la vertiente de Madrid lo hará el consejero correspondiente, entre la Junta de Castilla y León y entre el organismo Parques Autónomos, Parques Nacional, va a suponer más de 15 millones de euros de inversión, por lo tanto que va a impulsar infraestructuras y actuaciones para la mejora de este parque, que es uno de los parques más jóvenes de la red nacional de parques nacionales, pero es un parque que está en el top de visitas anuales, y por lo tanto, pues, estas inversiones bienvenidas, son inversiones esperadas, la Casa de Cerrillos, la Casa de Navafría, distintas infraestructuras que creo que mejorarán, pues, un parque sin igual, que compartimos la Comunidad de Madrid y Castilla y León, y que lo compartimos para toda España, ¿no?, por lo tanto, ese es el objeto del patronato, y agradecer nuevamente a mi compañero, pues, que compartamos el patronato y al resto de autoridades presentes. Gracias.